Quiero estar unido a ti, Señor, como el Sarmiento. Quiero estar unido a ti, Jesús, como el Sarmiento y permanecer en ti eternamente. Tú eres la vid verdadera, eres la fuente del puro amor. Tú eres quien da vida eterna a mi alma, eres quien sana mi corazón. Quiero estar unido a ti, Señor, como el Sarmiento y permanecer en ti eternamente. Quiero estar unido a ti, Jesús, como el Sarmiento. Y permanecer en ti eternamente. Yo nada puedo hacer sin ti, por eso es que siempre busco tu gracia. Quiero estar unido a ti, Señor, como el Sarmiento. Quiero estar unido a ti, Señor, como el Sarmiento. Quiero estar unido a ti, Jesús, como el Sarmiento. Quiero estar unido a ti, Señor, como el Sarmiento y permanecer en ti eternamente. Quiero estar unido a ti, Señor, como el Sarmiento y permanecer en ti. Entre tus manos, Señor, entre tus manos, Señor, quiero estar unido a ti, Señor, como el Sarmiento. Y permanecer en ti, Señor, como el Sarmiento y permanecer en ti eternamente. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.